Por Zacatecas Sax, la página oficial de la música norteña Si tú supieras lo que significas en mi vida Gracias a ti, fuiste aquel ejemplo de vivir la vida feliz Gracias a ti, soy lo que soy Eres mi héroe, el que siempre me salvó Gracias a Dios, por todo tu amor No podría haber tenido un padre mejor Mejor Guárdame un espacio allá en el cielo Padre, sabes que te quiero Es un adiós, es hasta luego Guárdame un espacio allá en el cielo Aquí todo va perfecto Un día nos reencontraremos Mi mamá nunca me deja de decir Lo mucho que yo me parezco a ti Palabra, signo Gracias a ti, soy lo que soy Y eres mi héroe, el que siempre me salvó Gracias a Dios, por todo tu amor No podría haber tenido un padre mejor 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 Guárdame un espacio allá en el cielo Padre, sabes que te quiero No es un adiós No es un adiós, es hasta luego Guárdame un espacio allá en el cielo Aquí todo va perfecto Un día nos reencontraremos Guárdame un espacio allá en el cielo Mi mamá nunca me deja de decir Lo mucho que yo me parezco a ti Mi mamá nunca me deja de decir Lo mucho que yo me parezco a ti Te extraño, viejo Te extraño